Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Expo Emprendedor Chetumal, que como ya saben se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Bueno chicos, les recordamos que siguen abiertas las convocatorias para unirse a la Expo Emprendedor Segunda Edición, recuerden que nuestro evento se va a llevar a cabo el día 28 de abril a partir de las 11 de la mañana en el Salón del Sindicato del Issste. Y para los que todavía no ubican bien dónde es, es en la Avenida Bugambilias, casi frente al Parque de la Mujer en la Colonia Jardines, es Avenida Bugambilias, esquina con Justo Sierra. Y bueno chicos, hoy tenemos dos emprendedores nuevos, nos acompaña el señor Ángel Chay y la señorita Wendy Martín. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más sobre postres Yaretsi. Bueno, yo tengo vendiendo postres hace 10 años, pero antes no se llamaba postres Yaretsi, solamente eran postres. Empecé con un napolitano a vender solamente porque tenía tiempo libre y para comprar mis propias cositas. Después del tiempo, estuve a mi niña y ya lo hacía por necesidad económica. Pero yo para meterle más cosas a mis postres, empecé a ver una plataforma de videos y empecé a meter gelatina de sabores, de distintas formas. De ahí pasaron 7 años, de ahí ya me casé y hasta él y mi esposo, el que me ayuda con los postres. Llegamos con él 3 años vendiendo los postres, ya con el nombre de postres Yaretsi. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Chay de postres Yaretsi. Pues bien, esta aventura empezó hace 3 años en donde ya después de casarnos con la señorita Iris García, pues vimos una oportunidad de ampliar el negocio y de ver un espacio más para vender. De ahí fue que empezamos a aumentar nuestros postres, o sea, solo teníamos pocos postres, lo que era el napolitano, el chocoflan, la gelatina, pero fuimos más allá y fuimos buscando más combinaciones, lo que es la gelatina de chocolate, de café, de elote y fuimos abarcando más. Poco a poco, pues vimos que el negocio iba funcionando y la aceptación de la gente era buena porque pues vendíamos bien y pues fue que ahorita empezamos este negocio. Y luego, como es comida, es un poquito más complicado que la gente le guste, ¿no? Porque todos tienen diferente gusto en la comida. De ahí empezamos a vender los postres a grandes porciones porque normalmente vendíamos individuales o de una porción ya estándar, ¿no? Ya un cliente que le gustó el sanduichón me contactó, oye amiga, es que me gustó tu sanduichón, hazme uno de 50 porciones, ¿no? Pues yo dije, de aquí soy. Y le digo, no, pues ¿cuándo lo quiere? Ya me veo la fecha. Y lo que más me gustó, que son clientes que saben que es un sacrificio porque van y te dan en el anticipo. Y este, dije, no, le dije a mi esposo, amor, anda a comprarlo de una vez, tenemos los materiales y los sacamos. Y lo recomendó y teníamos más clientes y iba creciendo nuestro negocio. Y le digo a él, es una bendición que a la gente le guste los sabores de distintas personas, ¿no? Porque yo cocino diferente, otras diferentes y la gente lo va aceptando. Y de ahí empezamos a meterle más postres, diferentes porciones, le pusimos más, este, un poquito más de estética porque compramos los stickers, hicimos postres, los postres. Más personalizados. Le ponimos la lona, a él su playera se la mandamos a hacer, yo mi playera. Y manejamos un cierto, este, de higiene porque él usa su mallita, cuando hay que decorar nuestros guantes, ¿no? Mantener un tipo de higiene. Poco a poco han ido formalizando más el negocio, ¿no? Así, si Dios quiere, ya queremos poner un local ya establecido, ya un poquito más serio, si Dios quiere, meter un poquito más de personal, pero ya es todo a su tiempo. Y ya si a fin de año, si Dios quiere, vamos a meter un horno para ya meter, hornos horneados, ¿no? Si no manejamos postres fríos y, este, nada todavía de pasteles, nada horneado, pero ya vamos adelante. Obviamente nos van a acompañar en la segunda edición de la Expo. Ok, recuerden que Postres Yaretzi va a estar con nosotros en la segunda edición de la Expo Emprendedor Chetumal. Si no la ubican, si pueden acercar conmigo, yo los puedo ubicar bien en donde están. También van a manejar, ese día van a enviar pedidos también. Sí, vamos a estar levantando pedidos para el día 30 de abril y para el día 10 de mayo vamos a tener promociones y a la gente que va llegando le vamos a dar cortesías y nos pruebas de nuestros nuevos productos porque estamos metiendo nuevos sabores al negocio. Yo probé ese día particularmente el napolitano de café, no lo había probado, la verdad. Es que de hecho nadie lo había probado, yo agarré mi napolitano, lo corté y fui a ofrecer a la gente, estaba comiendo y le digo, ¿quiere probar de café? ¿De café? No, que está muy amargoso. Le digo, no, pruébalo, anímese. Y lo probaron, no, está sabroso, ahorita voy. Y digo, ay, ya me chilearon, me chorearon, ¿no? Cuando llegan, dame todo. Y yo, ay, no, pues sí. No, la verdad estaba muy rico porque usualmente yo he probado la gelatina de café, pero en napolitano no lo había probado. Entonces sí, sí me gustó mucho. Y por ejemplo, manejan también, nos comentan para eventos, ¿con cuánto tiempo de anticipación debe tomar en cuenta la gente para hacerles un pedido? De pedido mayormente son dos días de anticipación con el anticipo y lo que viene siendo los sandwichones se puede hacer desde tres horas con anticipación y se le hace el pedido. Recordemos que todo pedido requiere un anticipo que asegura que el cliente va a pasar por él y que el vendedor se compromete a entregarlo en tiempo y forma. Recordemos eso y que se nos haga ya una costumbre trabajar así. Sí, es que la otra vez me encargaron uno de 40 y me dice, es segurísimo, amiga. Y yo, ah, está bien, te dijo el anticipo. Le digo, sí, está bien. Y yo, y llegó el día y no me dejó ni anticipo y luego que no compré nada, así me iba a quedar todo el, porque era de 40 porciones, es algo grandito, ¿no? Sí, más siendo alimentos, no tan fácil. Sí, es muy delicado porque lleva cremas, lleva cosas que pues echa a perder al aire, ¿no? O sea, al ambiente. En realidad, ¿nos puedes enlistar cuántos postres manejas en realidad de napolitano o qué más? Napolitano, napolitano de café, chocoflanes, gelatina de mosaico, gelatina de elote, de café, de chocolate, de fresa. Flotatina. Yo vi publicada esa, ¿cómo se llama? Flotatina. ¿Qué es? Es una gelatina de tres leches con sunchos o sin suncho. Ya que esté cuajada se le echa la gelatina de agua. La de agua tiene que cubrir la de crema, queda como... Esa es gelatina que como que se pone bifásica, ¿no? Sí. Sí es esa. Se conoce como gelatina sorpresa igual o gelatina mágica, ya depende del lugar, ¿no? Pero yo como flotatina la conozco. ¿Y este sandwichón también manejan? ¿Qué más en cuestión así? Pudín. Con pasa, sin pasa, porque está al gusto del cliente, ¿no? Este, están probando un poquito más sabores, pero eso ya va a ser con el tiempo. Conforme el tiempo. Así es. Ok. Muy bien. Bueno, recuerden que Postres Yaretsi va a estar con nosotros el día 28 de abril, a partir de las 11 de la mañana. Para ese día vamos a tener diferentes propuestas gastronómicas. Vamos a ver muchos emprendedores, vamos a estar participando ese día. Recuerden que va a haber más comida, moños, bolsas, accesorios. Les invitamos para que vayan con nosotros a festejar el día de la madre, el día del niño. Van a ver rifas, sorpresas, actividades para los niños, sorpresitas y regalos para las mamás. Y bueno, si de regalos se trata, vamos hoy a tener varias sorpresas para que se queden con nosotros, para que sigamos platicando y conozcan las dinámicas para seguir en este programa concursando. A mí me pueden encontrar como Iris García o en mi página como Postres Yaretsi. Ahí está mi número, los horarios que manejo. Igual está el número de Ángel Chay, por si quieren contactarme. El mío tiene WhatsApp y llamadas, es 983-165-6815. ¿Y el señor Ángel Chay? El mío es solo para llamadas, el 983-183-9767. ¿Horarios de atención? Mayormente manejamos de jueves y viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ya de sábados a miércoles, de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Tu página de Facebook? Mi página es Postres Yaretsi y mi cuenta personal es Iris García. Bueno chicos, ahí están todos los datos para que puedan contactarlos. Si requieren para algún evento, algún postre en especial, se pueden contactar directamente con el señor Ángel Chay y con la señorita Iris García. Bueno chicos, también tenemos en esta ocasión otra emprendedora que nos acompaña, es la señora Wendy Martín, de Salón y Spa, Wendy Martín. Wendy, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir a este nuevo programa. Cuéntanos un poco sobre Spa, ¿cómo inició? ¿Qué te inspiró a iniciar en el negocio del Spa? Bueno pues, yo inicie hace 15 años, tengo que enseñar con el Spa. Pues nada más que en ese entonces era soltera y quería estudiar algo pero no sabía qué. Así es que empecé a ver qué podría hacer con ese tiempo que yo tenía y dije, bueno, algo que me gustaría hacer es aprender a maquillarme. Ya lo hacía pero quería, ahora sí que saberlo de expertos, exactamente, tomar clases. Y entonces estudié en el ICAT, ahí estudié y terminé mi carrera en un año y de ahí entonces puse el negocio. Entonces estamos ahí, está ubicado en lo que es la calle Ignacio Zaragoza, entre Héroes y Juárez, en número 202. Y Salón Spa, Wendy Martín, es para todo público, para toda la familia. A ver, a mí me interesa el Spa, cuéntame, ¿qué servicios manejas y qué si no solo manejas mujeres o hay regalos para hombres? O sea, si puedes manejar con los hombres o solamente mujeres. Bueno, yo manejo por temporadas. Por ejemplo, ahorita que vamos a iniciar lo que es abril, manejamos cortes de niños y hay, en este caso, una promoción para lo que son los niños. El corte está en 50 pesos y en ese momento, a partir de que iniciamos abril, lo estamos dando en 30 pesos para los niños. Para los niños. Sí, así es. También manejamos en lo que es mayo, lo que es para mamá, manejamos paquetes, paquetes de damas, en los cuales ellas pueden llegar y hacerse un manicure, unas uñas, un pedicure, una limpieza facial. Manejamos todo, la verdad. ¿Pero qué servicio manejas en específico para que la gente ingrese y en tu spa? Bueno, ahorita en lo que es mayo, tenemos el paquete en que se llama, para mamita, reina por un día. Este en paquete, supongamos, llega el esposo al salón y adquiere un paquete. Manejamos bastantes, la verdad. Y este, pues este caballero llega a su casa y le entrega esa tarjeta a su esposa o a su novia, a su mamá, a la hermana. Y este, ella se contacta con nosotros y este, agendamos día y hora. Cuando ella llega al salón, está ambientado el salón a lo que es este… La temática. La temática de 10 de mayo en este caso. Y este, le hacemos el pedicure, la manicure, lo que haya elegido. Le proyectamos una película. Este, ahora sí que nosotros es totalmente personalizado. Eso precisamente yo te iba a preguntar porque algo así ya estábamos platicando. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué ofreces tú que te haga diferente a los demás? Porque si vemos, hablamos de un spa, pues que es masaje, relajante y listo, ¿no? Pero, ¿a quién caracteriza a Wendy Spa de los demás spas? Bueno, primero que nada es totalmente personalizado. Este, mi tiempo es dedicado a ella, a consentirla, a mimarla. Este, lo que me diferencia de otros, este, spas es que el tiempo es para ella. Le proyectamos una película a nosotros, exsoleamos la piel, la hidratamos, masajeamos también su piel. Y este, y pues aparte de todo eso, ella no sabe que cuando llega al spa, tenemos nosotros, por ejemplo, un coffee break para ella. Pues si llega en la mañana y si llega en la tarde, por ejemplo, la manera de consentirla es una copa de vino, unas botanas. Y que ella esté sentadita, disfrutando, relajándose y proyectándole la película. Nos comentabas que incluso se han dormido, tus clientas. Sí, algunos clientes se han dormido, así es. Los disfrutan tanto, les agrada y es lo que a mí más me encanta. Nos encanta, no, sobre los pies, qué rico. Sí, qué rico. Estás cansada de la oficina, de trabajar, una como mamá igual, a través de los niños, nos cansamos, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es tu horario, Wendy? Estamos de lunes a viernes de diez y media de la mañana a ocho de la noche. Y los sábados estamos de diez de la mañana a seis de la tarde. Es previa cita. Es previa cita, sí. Pero cuéntame, ¿qué materiales usas en tus clientes? Bueno, vamos a platicarle acerca de lo que es la manicura y el pedicure. A mí me gusta todo lo que es los aromas, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí sales de eucalipto manejo, sales de lavanda, aceites también. Ustedes pueden sentirlo. Huele hasta acá. Sí, hasta acá huele. Este, este, estas sales es para mí, este, muy rico y me encanta, este, dar el pedicure y la manicure porque relajan el cuerpo, desinflaman pies cansados, este, desintoxican el cuerpo también mediante, están remojados los piecitos, por ejemplo. Entonces, es ideal para todos esos. Entonces, tú sufres de insomnio, por ejemplo, esto también te ayuda. Ajá. Entonces, sí. Entonces, bueno, también manejamos este, que es, este, el exfoliante, que igual deja una piel súper, súper rica, mira. Y aparte tiene un rico aroma. Huele a menta. Huele a menta. Ajá. Ay, qué rico. Entonces, este, pues eso es lo que más que nada, este, manejo todo lo que son los aromas, ¿sí? Ah, pero. Porque por medio de los aromas nosotros empezamos. Vamos a hacer ahorita una dinámica, ¿no? ¿Tienes regalitos? Sí, sí, tenemos regalitos. ¿Vamos a hacer una dinámica ahorita? A veces nos están poniendo atención, nos están siguiendo, nos están viendo, ¿qué dices, Maguito? Sí, claro que sí, vamos a hacer una dinámica ahorita. Wendy, les va a hacer una pregunta. Ahorita las personas que nos están siguiendo, estén atentas para que contesten rápido, para que se les pueda otorgar este premio. Wendy, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí. Me gusta la gente, ven a la cabeza. Lo que quieras preguntar de lo que acabas de comentar. Pregunta mi edad. Eso me va a decir que no lo he dicho. Acertado. Bueno, ¿en dónde estamos ubicados? ¿Dónde están ubicados? La dirección. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está ubicado Wendy Martín Salón y Spa? ¿Dónde están ubicados? Ya lo dijo, ya lo comentó, pero para que ustedes escriban rápido, la primera persona que le escriba dónde están ubicados, para que se lleve su premio. Bueno, ahora sí, vamos a llegar a la de tu spa. A ver. ¿Los faciales? ¿Qué manejan los faciales? Porque, o sea, tipo de piel, texturas. Sí, tiene que ver mucho lo que es el tipo de piel, y conforme al tipo de piel de la persona, es la crema y los productos que vamos a utilizar en este caso. Piel mixta, piel reseca, pedacidratada. Hay varios tipos de piel. Bueno, y ahora, algo muy importante para las mamis. ¿Nuestras promociones del mes de mayo nos las repites, por favor? Sí, nuestras promociones van a ser, tenemos diferentes paquetes de spa, no sé, uno por ejemplo, limpiezas faciales, depilaciones, lo que es el pedicure, ese es un paquete, por ejemplo. Sí, este, otro paquete sería todo lo que es cambio completo de imagen. Ah, exacto. Sí, maquillaje, peinado, este, lo que es, este, colorimetría, todo eso entra. Ah, colorimetría, tintes. Así es. Cuando dijiste depilación, ¿qué depilación nos maneja de todo tipo? ¿Por qué? Bueno, depilamos nosotros con cera, con cera caliente, este, Spacini, lo que manejamos nosotros, manejamos también lo que es navaja y manejamos también con pinza. Yo, primero que nada, al entrar el cliente, él pide el servicio y escucho qué es lo que quiere. Y yo, entonces, depende de lo que él me pida, después yo le recomiendo, exactamente. Sí, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por la fama, ¿no? Tal es moda depilarse con cera, pero yo sé que a veces en tipo de piel mancha deshidrata, ¿no? Y como en la navaja a veces te cortas, te vuelas la ceja. Bueno, fíjate que la marca Spacini es una marca para mí muy rica, muy sabrosa, este, no deja marcas, este, y nosotros tenemos, por ejemplo, antes de usar lo que es la depilación, aplicamos un producto. Y después de depilar, también aplicamos productos, aplicamos, este, un aceite de, que es hecho de argán, que ayuda lo que es a minimizar, porque a veces que las personas son muy sensibles de piel, entonces eso hace que no se irrite su piel. Ah, ok. Entonces, tenemos todas esas cosas para prevenir. Y todo lo que manejas es natural, ¿no? No hay ningún químico. Sí, sí, sí hay químicos, sí, sí hay químicos, pero el trato de que sea así es. Sí, es que la piel es delicada. Sí, es una línea muy suave. Así es. Aquí estoy viendo que dice limpieza facial dos por uno. ¿Cuándo aplica? Esta es nuestra promoción, vamos a empezar con ustedes todo lo que es abril y mayo. Todo abril y mayo. Recuerden, limpieza facial al dos por uno, previa cita, eso es muy importante, para que se puedan comunicar. ¿No repitas tu número para la cita? Sí, mi número es el 983-12-632-37 y mi página es Wendy Martín y el del salón es Salón Spa Wendy Martín. Salón Spa Wendy Martín. Así es. Ok, bueno, también sabemos que manejas otra línea, joyería fina. Cuéntanos más acerca de Christian Lai. ¿Eres asesora? Soy asesora de Christian Lai, así es. Y pues Christian Lai es una empresa española, maneja lo que es joyería fina, entre ellas está La Plata, 925. Tenemos también lo que es Baño de Oro, entre las piedras que embellecen esta gama de joyería, está Swarovski, el cristal y lo que es la circonita clavada. Las piezas, todas las piezas de Christian Lai tienen garantía de tres o de seis meses. En el caso de los relojos, por ejemplo, este reloj que está aquí, tiene ciriconitas clavadas que es lo que adornan la pieza y la maquinaria tiene tres años de garantía. ¿Tres años de garantía? Tres años de garantía, la pieza, lo que es la maquinaria. ¿También manejas cosmética? Manejamos cosmética, manejamos cremas corporales también, que lo que hacen en la piel es hidratar, al momento de nosotros ponerla en la piel, la absorbe la piel y empieza a trabajar, de forma la hidratación y es cero grasosa. ¿Y dónde te podemos contactar con Christian Lai? Igualmente estamos en el salón y en mi página que es Wendy Araceli Martín. ¿Y si alguien quisiera vender joyería, puede o puede contactarte con Christian Lai? Invitamos también a todas las chicas que quieran tener una ganancia extra. Pues aquí, la verdad, es tu tiempo, tú decides en qué momento lo quieres hacer y si te puedes ganar. ¿Se cuesta alguna inversión? Pues realmente no, no tanto es así. Manejamos lo que son los catálogos, así es, para que tú no tengas que invertir. Exactamente, entonces tú por medio de los catálogos ya llevas una venta directa, por decirlo así. ¿Sólo con ese catálogo fijo? No, fijo, físico. Sí, catálogo físico. ¿No tienes digital? Si alguien te pide que lo mande. Ah, bueno, sí, 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 tenemos nosotros también una página que es Christian Lai, www.christianlai.com.mx y ahí ellos pueden ver todo lo que es. Pero si alguien quiere vender joyería, va contigo directamente, digo, quiero vender joyería. Sí, nosotros la inscribimos, nosotros la inscribimos a ella y de esa manera ella empieza y la asesoramos también. La línea que es Christian Lai abarca joyería, perfumería. Perfumería, cosmética, maquillajes, cremas, relojes, joyería, todo eso, es muy amplio. En realidad es una línea muy bonita, si ustedes la pudieran ver en vivo, está muy, muy padre, la verdad. No se queden con las ganas, pueden ir al spa y también se los va a mostrar. Sí, pueden ir a verificar, incluso ella va a estar con nosotros, recuerden, en la Expo Emprendedor Chetumal este 28 de abril, a partir de las 11, va a estar con el área de spa y va a estar aparte con la línea de Christian Lai, para que puedan conocer ustedes y adquirir, claro, el regalo para mamá, que mejor que adquirir un reloj, una pulsera, algo realmente hermoso y de muy buena calidad. No, luego, para que darle el mismo regalo a mamá, pueden cambiar por un perfumito, o sea, huelen delicioso, la verdad. Sí, todo aquí huele muy rico, en esta área de acá huele muy, muy rico todo, la verdad. Sí, no, la verdad huele muy rico. Tienen un olor muy, muy, muy relajante y pues, bueno. Si a mamá la quieren consentir, la llevamos a un spa, ya que se relaje, tranquilizada. Es verdad. Un relojito. Ese día, Wendy, en el área de spa, ¿qué servicios vas a estar ofreciendo ese día? Para las mamás. Para las mamás especialmente. Bueno, en lo que corresponde al salón, estamos manejando por citas, el facial al 2x1 van a entrar, también vamos a tener aplicación de esmalte a 15 pesos. 15 pesos la aplicación de esmalte en la Expo Emprendedor Chetumal, 28 de abril, aplicación de esmalte. Otra cosa que también vamos a manejar es aplicación de esmalte en gel, ese va a estar en 100 pesos. Aplicación, ¿qué diferencia hay? Yo no sé por qué yo ni uñas tengo, pero quiero saber qué diferencia hay para que sepamos todos de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre aplicación de esmalte normal y en gel? Bueno, lo que pasa es que el esmalte dura un poquito más, puede durar de 20 a 30 días lo que es el esmalte en gel. Ah, ok. Y un esmalte normal te dura aproximadamente una semana, semana y media, ajá, exactamente por los químicos. Porque si te pones el esmalte, vas a encontrar con buen, te lo vuelve a aplicar, te soba las manos, te lo masajeas. Es un... Sí, claro, es un plus, ¿no? Así es. Claro que sí. Bueno, no sé... No, no es acero inoxidable, es plata pura, 925, es baño de oro, chapado de oro también manejamos, ¿sí? Y lo que es rodio. Rodio. Es que es un metal bastante, sí, bastante fuerte. Son metales muy nobles, muy duraderos, que, o sea, y aparte tienen, nos comentas que tienen garantía. Sí, los productos tienen garantía, tan es así que Cris Enlay está seguro de lo que ofrece, que le da garantía al cliente. Ah, ok, eso es muy difícil. Solamente ya de, ¿cómo se llama? de pilón, ¿verdad? Porque es una material muy buena. Sí. Sí, es algo muy difícil de poder encontrar, no cualquiera te da garantía y menos en piezas, la verdad, o sea, es algo muy difícil. A mí en lo personal me encanta la plata, es lo que más me gusta, me gusta más que el oro incluso. Y bueno, ¿nos recuerdas en dónde estás ubicado, Wendy, por favor? Sí, estamos ubicados en Ignacio Zaragoza, número 202, Entre Héroes y Juárez. Ignacio Zaragoza, número 202, Entre Héroes y Juárez. En el mero centro. Ahorita en un ratito nada de contestar. Falta, falta, falta que contesten, ¿eh? Ok, entonces ustedes van a estar presentes en la Expo Emprendedor Chetumal. Sí. Inviten a la gente, por favor. Pues invitamos a todas las personas que nos estén viendo a venir, a deleitarse más que nada con muchas cosas que estén, no solo nosotros, sino los demás compañeros van a exponer ahí y que sea un día familiar más que nada, ¿verdad? Estén disfrutando a los niños de la casa y toda la familia. Sí, gracias y esperamos su visita en este 28 de abril en el sindicato del Issste que está ubicado en la calle Bugambillas con Palermo. Justo cierro. Justo cierro. Está ubicado en la avenida Bugambillas, esquina Justo Sierra, casi frente al Parque de la Mujer. Y recuerden que somos Expo Emprendedor Chetumal, vamos por nuestra segunda edición. Los esperamos, recuerden que cada viernes a las 6 de la tarde en nuestro programa a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Y pues muchas gracias a todos por sintonizarnos, nos vemos el 28 de abril, recuerden que tenemos una cita a partir de las 11 de la mañana. Vamos muchos emprendedores, muchas propuestas gastronómicas, diversos negocios, chicos que apenas están emprendiendo, que tienen un sueño. Y pues apoyemos a sobresalir, a que todos los chetumaleños logremos nuestros objetivos y pues entre todos podemos lograr que Chetumal salga adelante. Muchas gracias. También sigue en la página Postre de Yaretz, se va a ver una rifa para el 30 de abril. Y o Iris García, ahí va a estar las bases, para que nos sigan. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta luego. Chao. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.